Buenas días, tardes, noches, cualquier momento que nos estén escuchando, esto es la Biblioteca Eterna, no habla nadie, habla Karasu, en esta ocasión les hablamos desde nuestro sillón modificado en Máquina del Tiempo, para movernos a través de los anales de la historia humana, y llegar al año, ¿qué? ¿200 mil? Después de Cristo, 200 mil, 238, después de Cristo, con uno de los grandes novelistas de la ciencia ficción, no el padre de la ciencia ficción, ese título lo tiene Julio Verne, pero yo diría que sí el padre del steampunk, Más bien los dos comparten Los dos comparten el título de ser los padres del steampunk, pero nos referimos específicamente a H.G. Wells, que es un clásico de clásicos, es como Julio Verne en ese sentido, De que hay tantas adaptaciones de su obra, se ha hablado tanto sobre su obra, que en el momento en el que llegamos al material original, podemos desexcepcionarnos un poco, puede no cuadrar, pero este... Es que la imagen de las adaptaciones de las películas, sobre todo, yo creo que permea mucho en Wells, es muy fuerte la cantidad de adaptaciones que hemos tenido, Y también, por ejemplo, ahorita que estamos viendo aquí desde el estudio de grafación, la máquina del tiempo de la película original, que no se parece en nada a la que describen la novela, pero es la que te imaginas porque la has visto en mil veces La has visto en tu película, Andy Beckwood de Big Man Theory, en parodias, en los Simpsons, la has visto en todos lados, en Futurama creo que hay una Ah, sí, que de hecho ellos también van un millón de años en el futuro y no deje tanto, ¿no? Y, pues, la máquina del tiempo La máquina del tiempo se escribió, o más bien se publicó, en 1895, siendo la primera novela escrita y publicada por Wells, que tuvo un éxito moderado, o sea, lo suficiente como para que Wells se animara a seguir escribiendo Y para que se animaran a seguirlo publicando Pero también es que es una novela, ¿cómo decirlo? En su momento, a Wells le palpitaba, ya sabemos de qué lado le palpitaba el corazón, del lado izquierdo Entonces él era rojillo, socialista, y muchas de esas ideas las pone en la máquina del tiempo, de cómo llevar a una sociedad ileal en el futuro Y yo creo que como que le daba roña, pues, al industria del promedio de la época victoriana Esta, esta conciencia, esta, esa conciencia de clase en Wells, viene en el hecho de que él no era un aristócrata No Era, su familia era guanabí aristócrata Pero es de los primeros, grandes novelistas victorianos, que sí logra hacerse como que de cierto estilo de vida Y logra subir un poquito de clase social, y logra comprender que está habiendo una lucha de clases que tiene que parar Ajá, y este, el análisis que hace, o sea, el análisis materialista que hace en la máquina del tiempo Igual le hubiera dado comezón al mismísimo Marx, ¿no? Así de, mmm, güey, o sea, como que sí y no Es que, yo considero que la manera en la que, bueno, vamos a hablar un poco de, de Wells antes Pero yo considero que su manera en la que presenta el socialismo aquí es como muy, muy pasional, pero no muy racional Sí, ahora Era, 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 era un tópico, por eso, o sea, Marx lo hubiera criticado Era, ché, eres un pendejo, güey, qué, qué vergas estás diciendo Sí, pero bueno, Wells, Wells viene de una familia de, humilde, pero no pobre Ajá, clase mediera, pero pegándole a baja Sí, este, sus papás trabajan, su mamá es, este, ama de llaves para una familia rica Y su papá me parece que es un burócrata menor, ¿no? Es un buen Ajá, y este, y Wells también como que empieza a seguir el camino de su padre siendo profesor Ajá, este, siendo maestro, creo, de la materia de inglés o algo así Pero Wells siempre tuvo el sueño de dedicarse a escribir Y Wells siempre tuvo como esta fascinación por la ciencia Por este, esta cosa muy victoriana de la racionalidad Que en el capítulo anterior decíamos que Sí eran muy racionales, pero muy supersticiosos Pero, o sea, Wells estaba como entre dedicarse a la difusión de la ciencia O a la literatura Y precisamente es ahí cuando él intenta publicar sus ideas y sus teoremas De cómo se maneja el tiempo Que surge la idea de la máquina del tiempo Porque cuando los diarios científicos le dicen No, esto no se puede En especial porque viene ese tiempo para ser difusor O incluso para dedicarse a la ciencia en sí No se necesitaban títulos, ¿no? Era como que, era mucho este asunto del autodidactismo, ¿no? Que la universidad, como la entendemos hoy en día, pues se instaura Ya estaba Ya estaba, pero todavía se conservaba esa tradición de Si yo puedo aprender por mis propios medios física cuántica No lo voy a hacer, ¿no? Y voy, y luego ya que sepa más o menos Busco un maestro y a ver si me toma como pupilo Y ya la hice Ajá, era todavía como este asunto medieval De este... Ah, aquí está Viaja en el tiempo, en el año Ah, ok Ahorita llevamos ese punto Este... Eh... Wells, eh... Las fotos que hay de Wells, jóvenes Como que lo ves en Kelenke Ahí, inocentón Sería todo un tetazo hoy en día, el güey, ¿no? Este... Siempre esta fascinación por este... Por la ciencia Por los misterios del universo En este caso El misterio del tiempo mismo De cómo se maneja el tiempo Cómo se ve Si podemos movernos a través de la tercera dimensión Y controlar el viaje en el tiempo Este... Y, obviamente, pues sus lecturas Hasta eso Sus lecturas eran muy pop Eran muy, este... O sea, era el tipo que agarraba Las obras de Newton Y luego se iba a agarrar obras Este... De aventuras de piratas, ¿no? O las novelas del mismísimo Julio Verne De hecho, Julio Verne le criticaría mucho De que... Tiene muy buenas ideas Pero no hay certeza En sus novelas Porque no te explica Cómo funciona la máquina Cuáles son los conceptos O sea, Verne fue muy... A Verne le mama explicarte Cómo funcionan las cosas Así es... Muy detallado O sea, no por nada Se le considera a Verne Que es como que el inventor De todos los inventos Del siglo XX Porque aparte también Por ejemplo Su distancia latina Para lanzar a la luna Le falló 20 metros Una cosa así, ¿no? Porque hasta el sitio De donde se lanza ¿De qué? Cabo Cañaveral Este... El modo aterrizaje Lo único que le falló Es que no hay oxígeno En la luna Obviamente Este... Pero sí, o sea Sus cálculos Fueron así casi perfectos, ¿no? Sí, porque Verne Es de esta escuela de escritores De que dice que todo Tiene que ser exacto Y explicado De pe a pa Sin faltas Y pues a Wells Era más como de la idea Y el mensaje Y la teoría Que de la exactitud Entonces Por eso como que a muchos Les chirrió la época Y este... Aparte de franceses Contra ingleses Y ahí tenemos Ah, sí Y ahí tenemos la La noción de la ciencia ficción De que O hace ciencia ficción Muy detallada Que le tienes que explicar Al lector En cuatro libros Cómo funciona tu planeta O tu nave espacial O la dunas O en... Las cosas pasan Porque la ciencia Se ha desarrollado Y punto Y lo que a mí me importa Es explorar los personajes Explorar este... Las situaciones Las sociedades futuras Etc Que es este... Se podría decir que Wells como que Empieza a fundar La idea de la distopía Recordemos que Verne ya había escrito La primera distopía Pero no se había publicado Este... Entonces es como que Wells empieza a poner Que... La idea de analizar Las sociedades En un punto futuro Eh... Y pues ¿De qué va La máquina del tiempo? La máquina del tiempo Tiene un formato Muy... Clásico En su momento De... De que tenemos Esta... Casi casi Modernización De esa época De la discusión griega De que llegan Los personajes Se sientan Y empiezan a hablar Y a discutir Un tema en específico En este caso Tenemos al doctor Al editor Al... Al narrador Y al viajero En el tiempo Porque nadie Tiene nombre aquí Ajá Entonces ellos Son citados Por el viajero En el tiempo Y él les dice He creado Una máquina del tiempo Que funciona De esta manera Y acá Y voy a empezar A usarla Entonces queremos Básicamente Y aparte Es así como De que Ay voy a ver La sociedad del futuro Y voy a ver Si logramos Superar la lucha De clases Y la humanidad Avanza Y nos vamos Hacia un mejor mundo Mientras están Discutiendo Las implicaciones Que tiene El viajar En el tiempo Creo que el periodista Dice Ah pues metes Todo tu dinero En Wall Street Y viajas al futuro Y cobras Tus regalías Sí pero podrías Llegar a una sociedad Esencialmente comunista Y yo me quedé Oh Martillo Y la voz Y el himno De la ursa Empezó a sonar De hecho Es muy gracioso Porque Todas las tranzas Que usualmente Consideramos Que se pueden hacer En el futuro Ellos dicen No porque ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si se mueve? ¿Qué tal si el dinero Deja de funcionar? ¿Qué tal si la libra Ya no es la moneda Más poderosa? ¿O qué tal si Simplemente Se devalúan ¿No? O sea ¿O qué tal si la empresa No funciona? Y ese tipo de cosas Para ser más exactos Yo entendí Que El viajero en el tiempo Explica Que vivimos en un mundo De tres dimensiones Esa era la teoría De Wilson Que es Básicamente Ancho Alto Y profundo Este Cosa Hasta ahí Vamos bien Hasta ahí es exacto Se supone que La cuarta dimensión Sería el tiempo Que el tiempo Forma parte Del espacio Y es ahí Donde Einstein Le dio un Pinche este Pero también son Pero también son Son muy No como 50 años Después Este Y o sea La teoría de Wells Es El tiempo Es forma parte De lo mismo ¿No? El tiempo es Entra en el mismo espacio Entonces te puedes mover En el tiempo Lo único Lo único Que tienes Que hacer Es Desplazarte Tan rápido Que Ajá Que todo Que todo Alrededor Se mueva ¿No? Y este Y pues Obviamente Los que están Comiendo con El viajero En el tiempo Pues no le creen ¿No? Especialmente El doctor Que es el que Se pone más Escéptico El narrador Es que Yo no me lo podía Creer Y es que Yo no sabía Y bla bla ¿No? Y este Y bueno Pero están también Como que cheleando Están acá Como que Ajá Y están Como también El viajero En el tiempo Pues ya se echó Sus vinos Y ya güey Este es mi borracho Y vámonos a la casa ¿No? Y unos días después El Un jueves El viajero En el tiempo Los vuelve a invitar Para ir a su casa ¿No? No, no es cierto Mientras están cenando El viajero En el tiempo Les enseña el prototipo O le enseña el prototipo A alguien Creo que al narrador Que aquí La máquina del tiempo Es una especie De biciqueta Con un panel Solar atrás Con palanca Con palancas Y con Botones Con botones Así como Yo me lo imaginaba Como de máquina Escribir Victoriana En el cual Puedes fijar Tu fecha Y ya puedes viajar ¿No? Este Y Bueno El viajero En el tiempo Le enseña el prototipo A alguien Y días después Invita a los mismos A cenar ¿No? Y Es el La La ama De llaves Les dice Les dice que El viajero En el tiempo Ahorita no está Pero que los va Este A ver A ver al ratito ¿No? Que empiecen a comer Y bla 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 Después de las 7 Ajá Y están comiendo Están chupando Están este Están echando la chorcha Ahí Y de repente Se escuchan Muchos ruidos En el cuarto De al lado Y este Y el viajero En el tiempo Sale Echa una Echa una caca El güey Todo sucio Este Todo Lleno de escombro Lleno de escombro Bien espantado Y dice Necesito Este Bañarme Limpiarme Este Comer un poco Y ahorita les cuento La cosa más loquísima Que han escuchado En su vida ¿No? Se va a bañar Regresa Este Come Toma Y ya este Los lleva a su estudio Y ya les dice No quiero que me interrumpan En todo lo que yo Les voy a contar Fue tal como sucedió Y este Y ponganme atención Que en estas novelas Yo siempre En las novelas victorianas O en las novelas Este Del siglo Antes del siglo XIX Siempre me sorprende La capacidad De retención Que tienen las personas Es como que Y dijo esto Y esto Y esto O sea La primera vez que me sorprendí Fue cuando leí Drácula Que memoria tiene esta gente Que se acuerdan De quien Dijo quien Cada quien Pero es por emular El modelo griego De las discusiones Y de las pláticas De Platón Y de Aristóteles Porque son Son emulaciones Pero son modernas Ajá Son Es O sea La novela se compone Básicamente en diálogos Todo lo que nos cuenta El viajero del tiempo Es un diálogo enorme Es un monólogo Y este Y pues empieza a contar Que Ese mismo jueves En la En la noche Unos minutos antes De que ellos llegaran Este Encendió la máquina Y funcionó Y Se hizo el efecto Que siempre nos han mostrado En las películas De que todo alrededor De él Empieza a pasar Súper rápido Y O sea Como que El cuate Tampoco tiene mucho control Sobre a que A que era Está viajando Porque llega el punto En el que lo detiene Y exactamente Queda en el año Ochenta mil No Ochenta mil Ochenta millones No Ochenta mil No Ochocientos Dos mil Diez mil Ochocientos Dos mil Setecientos uno No Dos mil Ocho mil Ocho mil Dos mil Ochenta mil O sea Ochenta y dos mil Dejámoslo Sí Ah Dios Ochenta y dos mil Setecientos uno Y este Y pues Los edificios Y la ciudad De Inglaterra Y Bueno la ciudad De Londres Pues ya no existe Y fue reemplazado Como por un Llano Gigante Con algunos Arbolitos Y un cielo Muy azul Nubes Y en el fondo Se ven unos edificios Algo grandes Algunos en ruinas Y este Y Pues se queda así De Wey Esto funcionó Se baja Y este Empieza a explorar Y cuando Llega como Una especie De trono Donde se siente Y ve ahí El paisaje Y pasan Y pasan unas Cuantas cosas más Hasta que se encuentra Con unas criaturas Que yo me las imaginé Como unos elfos Este Pequeños Casi como niños Muy blancos Muy blancos Este Muy debiluchos Muy simples Muy simples Este Hablan un Un dialecto Muy Muy simple Este Muy limitado Y este Lo primero que se le ocurre A el viajero en el tiempo Esto es el socialismo Porque Estas criaturas Que posteriormente Nos enteraremos Que se llaman Los Eloi Los Eloi Así se llama Este Este pueblo Este Viven en paz Este Dice Que básicamente Se la viven Comiendo y cogiendo Y este Están en paz Con la naturaleza Que todos tienen lo mismo Este Nada más Se volvieron todos veganos Que nada más Comen frutas Y Y De algún lado O sea El El viajero en el tiempo Que yo imagino Que es Wes Un aldergo de Wells Este Eh Pues usan túnicas Y usan sandalias Y él como que no se explica De donde salen estas cosas Pero se Debieron conseguir Al modo de automatizar La producción De sus Bienes de consumo Y este Y Y se hacen solos Básicamente ¿No? Entonces A esta sociedad No le falta Pues nada ¿No? Eh Y dice Bueno ya vi lo suficiente Ya interpreté Como ustedes Ah bueno Wells no considera Que esto sea del todo bueno Sí Porque Bueno El viajero en el tiempo Llega a la conclusión De que Es el declive De la humanidad Sí Porque ya es una sociedad Que está tan avanzada Que se volvió simple Otra vez Ya en Jax Russo Diría que regresaron A su estado En la naturaleza Sí Básicamente Que también Este ¿Cómo decirlo? Algo que no era Muy popular en esa época Pero que se empezó A explorar Es la evolución Pero No de manera Benigna O sea Nosotros tenemos Esta teoría Esta idea De De fantasía De que la evolución Siempre nos va a llevar Hacia adelante Y a más y mejores Condiciones Y cosas Por ejemplo Tenemos esta imagen Muy de los X-Men De que Ah es que vas a evolucionar Y vas a poder volar Pero no La evolución a veces Es echarte para atrás Es como la gente Que hoy en día Que están haciendo Sin las muelas del juicio O sea Eso es una evolución Ya no las tienes Porque ya no las usas Es que es una evolución Incluso desde que la plantea Darwin Él no dice que sea Una cuestión de mejoramiento No Él dice que es de adaptación Es de adaptación Y por ejemplo Los seres humanos Necesitamos De cierta capacidad Cognitiva Y de ciertas capacidades físicas Para sobrevivir en el mundo Que los propios seres humanos Han creado Si por ejemplo Los seres humanos No necesitaran trabajar No necesitaran Plantar sus alimentos Cazar sus alimentos Y ese tipo de cosas Pues La evolución O el proceso evolutivo Los llevaría A quitarle esas cosas Que ya no necesitan Como la fuerza La inteligencia El habla Es por eso El hoy Son así Son como niños De hecho El viajero en el tiempo No está muy seguro De cuánto tiempo viven Porque no creo Que puedan vivir Mucho tiempo estando así Y que de hecho Esa idea De las sociedades futuras Será posteriormente Muy explorada Por escritores como Olaf Stapleton Que él escribía Sus historias del futuro Y hay veces Donde te dicen En diez mil años La gente va a tener alas Y va a poder volar Y no sé qué Pero luego se van a devolucionar Y se van a volver changos Y te empiezas a contar Todas estas ideas De cómo la evolución Siempre va Hacia adelante Pero no siempre Son mejoras Sino que a veces Inclusive son peores Sociedades Que la anterior Y que de cierta manera También por ejemplo Robert Heinlein Intentaría explicar También por ejemplo Aunque de otra manera Robert de Howard En sus historias de Conan Te dice cómo los hombres Evolucionan del mono Vuelven a ser monos Vuelven a ser hombres Entonces es muy curioso De hecho Para los que siguen Esta onda De la fundación SCP El SCP 3005 Personalmente Es mi favorito Es como que El que más me gusta Es un planeta Descubierto por la fundación En el cual Un parásito Empezó a infectar A un insecto nativo Y ese insecto nativo Empezó a inyectar El parásito En los habitantes De ese planeta Y este parásito Como que tiene Una conciencia Que hizo que destruyera Todas las Todas las culturas De ese planeta Que la cultura Que infectó primero Prevaleciera Y este Y ha alterado Su propio proceso evolutivo En el que En el momento En que la fundación Descubre este planeta Ya está planeando Crear otra especie De ese Otra especie En ese planeta Para que sea más óptima Que para servirle De hecho El SCP-3005 Se titula El fin de la historia Y él Hace de cuenta Que él se comunica Con un agente De la fundación Y le dice No hay nada Después de mí Yo siempre acabo Con la historia Yo les traigo paz Todas estas personas Son felices Sirviéndome Ya Entonces es como Que extenderse Por el universo Es como esta idea De que Sacrificarías Voluntad y derechos A cambio de paz Y tranquilidad Y prosperidad Que tanto Nos hemos Golpeado la cabeza Hasta el día de hoy Que También algo muy parecido Este en Rick y Morty Con este ¿Cómo se llama ese? ¿Ciencia? No Este Ay no me acuerdo Pero En un capítulo De Rick y Morty Aparece algo así Entonces Este Bueno cuando El viajero en el tiempo Llega a esta conclusión Un poco pesimista Del futuro de la humanidad Y Dice Bueno ya me voy ¿No? Asunto resuelto Y regresa A donde está su máquina Y su máquina Ya no está Ah que antes de haberse ido También le quitó Las palancas Que arrancan la máquina Yo sé que se hace muy chistoso Si es como Se voy a quitar Las llaves al carro ¿No? Porque pues no No me lo vayan A bajar Y Y se lo bajaron O sea Si le roban su máquina Y pues se queda ¿Qué pedo? Me voy a quedar atrapado aquí Y como que Como se resigna A no recuperar su máquina Pero al mismo tiempo Se pone a buscarla Pero se queda varios días ahí Y este Y como que empieza a ser vida De hecho hay una Una Eloy Que como que se enamora de él Y este ¿Por qué? Porque Nada más son Son buena onda El uno con el otro Ajá O sea no hay como que Una razón específica Para que Buen Esté con él Pero está con él Y este Y Wells Como que la Bueno El viajero en el tiempo Como que la adopta Entre comillas Y la trata como si fuera Una hija Algo así Pero él nota Que Que ella Lo Como que está romanceando Con Con él ¿No? Y este Eso no le incomoda Pero tampoco Le satisface Pero al mismo tiempo Es como que Bueno Me hace compañía En este mundo Que no es el mío Y que no conozco ¿No? Y Eh Llega el punto En el que Descubre Como que El Terrible secreto De este mundo ¿No? Los Morlocks Los Morlocks Oh los Morlocks Los Eloy No se acercan A unos tubos Como que de escape Y aparte También hay como pozos Ajá Los Eloy No se acercan Ahí Ah Y los Eloy Están como que Muy obsesionados Con Con los movimientos Planetarios Y la luna Y así ¿No? Y este Y El viajero En el tiempo Se pregunta Que que hay Allá abajo ¿No? Y se dice Es que a lo mejor Ahí está mi máquina ¿No? Entonces baja Y descubre A unas criaturas Simiescas Alvinas De ojos rojos Que solo viven En la oscuridad ¿No? Que de hecho Es muy chistoso Porque cuando empieza Por primera vez A ver los Morlocks Lo hace con cerillos Así que Los prende Y está viéndolos Y dice Es que son De grandes ojos rojos Y empieza a describir Características De depredadores Y de animales De hábitos nocturnos Y él mismo lo dice Porque nuevamente Es esta noción Del hombre de ciencia Que todas las ciencias Las puede dominar Y aprender Y usar para Su raciocinio Y este Y este Y pues El viajero en el tiempo Se queda sacadísimo De onda ¿Qué son esas cosas? ¿No? Luego se da cuenta Que en las lunas nuevas Es cuando no hay luna Este Los Morlocks Pueden salir Una noche De su escondite Y se dan un banquete Con los Eloi Ah sí Porque ve que tienen carne Pero él sí Pero los Eloi No comen carne Y aquí no parece Haber muchos animales Ah sí Porque los baja Baja como Al nido de los Morlocks Y ve que hay carne Y ve que hay sangre Y cosas así Y también Escucha maquinaria Que hay maquinaria Que en el momento Supone que son Esas criaturas Que las manejan Y este Y ahí regresa Su análisis De la lucha de clases Y dice No, esto no es El socialismo Esto es Las consecuencias Que tuvo el capitalismo En la evolución humana Y los dividió Al extremo máximo O sea La desigualdad Llegó a tal punto Que se crearon Dos especies Y este Y más aguitado Todavía O sea Más decepcionado Del mundo Y de su rumbo Este Dice No, yo ya me voy De aquí Yo voy a buscar Mi máquina Y ahí yo me perdí Un poco ¿Quién le robó La máquina Y por qué? Los Morlocks La robaron Los Morlocks Intentaron Porque también Los Morlocks A diferencia Los Iloy Si tienen Una capacidad De operar Máquina industrial Entonces como que La estaban Intentando Comprender Desarmar Reusar Pero no pudieron Entonces Una noche Escapa con Wendna Para explorar el mundo Descubre todo este rollo De los Morlocks Llega a su máquina Este Y entre matando Morlocks Y usando cerillos Logra Recuperar su máquina Y se avienta Para atrás otra vez A donde llega Con nuestros protagonistas No wey Bueno Matan a la Matan a su novia Y eso lo agüita Todavía más Y en el despecho Ya mete las Mete así que Las palancas Y se avienta Todavía Y este Ah No se avienta El futuro Se vuelve a aventar Más al futuro En el que Ya no existen Los Morlocks Ya no existen No se lo oyen Solo el mundo Está habitado Como por unos Crustáceos Gigantes Que están Cubiertos De lama Y se va Todavía más adelante Específicamente El año 300 300 mil millones Algo así Y este En el que Ya no hay nada El planeta Está colapsando En sí mismo No hay sol No hay sol Este Hay una actividad Volcánica muy rara Ya no hay vida Y Y no se queda Mucho tiempo Porque Ya no puedo respirar Y es ahí Sí Cuando se regresa Pero Este Regresa Como a Y O sea La máquina Estaba en un lugar Él regresa A la esquina Opuesta del cuarto Porque habían Movido su máquina Y dije ¿Cómo va a regresar? ¿Dónde va a quedar? Y este Y es ahí Donde él Acaba su narración Ya manda a todos A dormir El médico Se queda Qué creativo Es este cuate ¿No? Ah la El hoy que se llama Wanda Buena Le regaló unas flores Ah y las trae Y las trae ahí Pero Pues todos como que Pues es que se parecen Como unos tulipanes ¿No? Entonces es como que Pues eso ya se ha visto Hijo ¿No? Y este Ah también trae Una caja de cerillos Que encontró Quien sabe que civilización Perdida Ah porque En las ruinas De los Morlocks Están los restos Del museo De Londres ¿No? Algo así No del de Londres Pero él estima Que es un museo Ajá De algún momento Pero Ah porque también Nadie de ellos Sabe leer ni escribir Ah sí Los Eloi No tienen este No tienen un lenguaje Escrito Y los Morlocks Ni siquiera hablan Este Dale a entender Que se comunican Pero no explican Cómo Ajá Y este Y Cuando Todos se van a dormir Vuelven a pasar Más días Y el narrador Llega Y él es como que Testigo de Que se está yendo La máquina Pero o sea No lo ve Es como que Se escuchan ruidos Y cuando él entra Ya no hay nadie Y es ahí donde Pone Que Y no hemos Vuelto a ver Al viajero En el tiempo Y esperemos Que esté bien Y que un día Regrese Para que nos cuente Y ya pasaron Tres años Ya han pasado Tres años Y el güey No vuelve Y así acaba Es una novela Muy breve En la edición Que yo tengo Tiene 70 páginas El audiolibro Que yo me metí Creo que es como De hora O 50 Aprox Entonces Es una novela Muy breve Y se deja leer Este Este Cómo se dice Es muy dinámica También Este Es rápido Todo pasa así Como de golpe Y Y El güey Y Guel Tiene ese genio Que tienen Varios Escritores De Y Cuando te das cuenta Ya se acabó Pero Aquí en este caso Guel Si te deja Como que Con ganas de más Es como que La novela Acaba muy de pronto No No es anticlimático No No es anticlimático Pero sí Como que se acabó Y ya Y es como que A lo mejor Guel Se había planeado Este Hacer las aventuras Del viajero Del tiempo Pero los editores No lo dejaron No lo sé A lo mejor No quiso a la mera hora No sabremos La ciencia cierta Lo que sí es que Ha habido un montón De secuelas Hechas por fans De Qué pasó después O a dónde se fue Así como cuál O qué O sea No recuerdo títulos Pero sí he visto Que hay gente Que ha intentado Especular Qué está pasando Alan Moore De la liga Extraordinaria Añade al viajero Del tiempo Un par de veces Este Ah Los Morlocks En Alan Moore Son los Migos También de Lovecraft Este Es una cosa Bien extraña Pero Es una novela Influyente Con muchas adaptaciones Primero a radionovela Luego tuvimos La famosísima versión Que es la que todo el mundo ubica Que ahí los Eloy son humanos No son Estos enanitos chistosos Y también tuvimos El remake De 2003 Me parece Que fue dirigido Por el sobrino Nieto De Wells En esa versión El viaje del tiempo Se le ocurre La idea De viajar En el tiempo Para evitar La muerte De su prometida Pero una profundidad Que le añade Este chico Porque él venía A ser guionista Antes de dirigir La película Es la idea De la ¿Cómo se dice? De que las cosas Van a pasar siempre De una u otra manera Entonces cada vez Que él viaja en el tiempo Evita que muera De una forma Muere de otra Y ahí es cuando Él ya decepcionado De esto Decide empezar A viajar Más y más adelante Entonces Es una película Que en su momento No gustó mucho Pero tiene ideas No es solo su encanto No está mal hecha Tiene sus ideas Interesantes Y yo estaba leyendo Que André Muschewski Director de los remakes De IT Va por una nueva Versión de la máquina Del tiempo Entonces esperemos Le quede bien Este O sea también La noción Del viaje en el tiempo Como la conocemos Como la conocemos Como un concepto De la ciencia ficción Pues nace en Wells Aunque el viaje En el tiempo En sí No es No es exclusivo De Wells Porque el primero En hacer Una Un viaje en el tiempo Fue Charles Dickens En el viaje En el Cuento de Navidad No es cierto Mark Swain En el Yankee De Conelico En la corte El rey Arturo El primero y se cae El primero y se cae Pero también es un viaje En el tiempo Aunque de manera Más mágica Pero es un viaje En el tiempo Hay una película Que se llama Black Knight Lo cueras en la edad media Lo cueras en la edad media Sí porque en español Iba a ser un título Muy ofensivo Este Y Pero de ahí La noción Del viaje en el tiempo Como algo científico Que se hace a través De máquinas A través de la ciencia Con reglas muy fijas Es algo Que Ha apasionado A los escritores De ciencia ficción Y yo creo Que no hay Escritores de ciencia ficción Que no tenga por lo menos Un cuento Sobre viajes en el tiempo No sé si estoy mal en ello No sé Porque no me puedo Checar tanto Tanto de ciencia ficción Pero sí que la idea De moverse en el tiempo Es algo que Nos ha apasionado Y que hemos visto Parodiado N mil veces En diferentes Series Películas En todo O inclusive En las series Así como que Más chistos son Si en alguna opción De alguien Se le ocurre Empezar a hacer cambios En el tiempo Y hacen un desastre Y aprenden que es mejor No meterse con el tiempo Y la historia Me acuerdo de los padrinos Máxicos Tienes prohibido Regresar al año 1960 y no sé qué Para intervenir En En la pérdida De los padrinos Máxicos De De Crocker Y en la elección De presidente Eisenhower Algo así Este También está O sea O sea Wells hizo el viaje Al futuro Pero Otros escritores Explorarían La noción De viajar Al pasado Y de los riesgos De cambiarlo Y cambiar El pasado Este Y Pues Wells Tuvo la idea Loquísima De poner una fecha Tan extraña Y tan precisa Porque es como que En otra Más adelante En su influencia Pues vamos a viajar Al año 3000 Vamos a bajar Al 2050 No sé Cosas así O vamos a viajar Al 2015 2020 Obviamente Se escribían En 1800 Entonces era como que Ah si es muchísimo tiempo Pues hoy en día Que estamos en esas fechas Nos da risa Bueno Simplemente Desde 1985 Que Que Martin McFly Va y viajó A 2015 ¿No? 2018 2018 Y es así como De suena Se nos dio que empezar A vestir así Que incluso Si sacaron Los zapatos Que se adaptan Pero este Akira Akira Que es en el 2015 ¿No? 2020 Ah no El que es en 2015 Es Evangelion Este Todos estos Todos estos Futuros posibles Y así Se los debemos A Wells Y eso es parte De su legado Porque Wells Tiene un legado Enorme Este Yo creo que En algún otro momento Hablaremos De El super famosísimo Guerra de los mundos Este Tal El hombre invisible No sé Si conseguimos Las figuras Hasta podríamos Hacer una partida De Little Wars Porque Wells Es el El creador De los juegos De miniaturas O sea Bueno no hay creador Pero el que hizo El manual Como que es la biblia De los que Después los empezaron A crear O sea Ahí le debemos Warhammer Le debemos Calaboz y dragones Este Ese tipo de cosas No wey La otra Me está acostado Que se veía un bonito Este Y pues La máquina del tiempo También está cargada De un gran Gran Este Contenido social Político Es este Insisto Por ejemplo Marx Lo acusaría De ser un Tibio utópico Pero este Pero también era Bueno Era la escuela De Comte De que Tardos de plano Tenemos que llegar A una utopía Donde todo Está en paz Luego este sueño Se cae Cuando descubrimos Que en realidad Solo son dos Clases sociales Convertidas en Razas Completamente distintas Porque también Yo creo que Será la idea Impactar al lector Porque cuando te das cuenta Es así como O sea Es como Y es que como Bueno Últimamente Se ha hablado Mucho Afortunadamente Se ha visibilizado El asunto De la desigualdad Y se ha conceptualizado De la desigualdad A mí me pegó Esa Esa idea A mí me pegó Profundamente Porque es este La desigualdad Ha crecido Tanto Que modificó El proceso Evolutivo Sí O sea Yo me quedé De a seis Que la desigualdad Es la evolución Exactamente Que obviamente Aquí Wells Lo está criticando Y es como Que la función De la ciencia ficción Es decir Abre los ojos Vas para allá Para allá Vas Evítalo O sea Haz algo Para que eso No pase Este Bueno Ahora mismo Wells No da muchos detalles De cómo Se llegó a eso No con precisión O sea Todas son las reflexiones Del viajero En el tiempo Pero este Es como de Güey No mames Porque de De creer Que el Que estaban Que el socialismo Había triunfado Que estaban En el comunismo Que estaban En una igualdad total Se da cuenta Se da cuenta Que no Esto también Aquí Wells Hace una observación Muy interesante Que yo creo Es la más interesante Que Que hace en la novela Es El capitalismo En sí También busca Eliminar la lucha De clases Terminar con ella Pero Pero no En el sentido Que los Socialistas La plantean Sino En el Que Se acaba La lucha De clases Cuando los Obreros Aceptan Completa Y totalmente Su sumisión Y su papel De esclavos Ahí Para el capitalismo Ya acaba La lucha De clases Ese es como El sueño húmedo Del manager De mi trabajo Pero bueno El sueño húmedo De todo Este De todo multimillonario Este O sea por ejemplo Pues el capitalismo También busca La automatización Del trabajo Y que Todas las Todos Nos muramos de hambre Menos ellos En realidad Para ellos Lo conveniente Es que todos Comieran Porque todos Pueden así Trabajar Sí porque Es que Ahorita tenemos Un capitalismo Que no me acuerdo Que científico Le denominaba Capitalismo Caníbal Porque ya está Tan concentrado En hacer ganancia Pura y ganancia Neta Que se está olvidando De que el capitalismo También se tiene que encargar De darle comer A los empleados De tenerlos cómodos Y de tenerlos felices Porque si tu empleado No tiene necesidades básicas No va a poder comer No va a poder llegar A trabajar No va a poder vivir Y si no puede hacer eso No te puede trabajar Que es contrario A lo que Ford creía Ford creía De que me conviene Tener a mis empleados cómodos Porque van a ser Mis empleados Mis potenciales clientes Y mis Leales consumidores Que eso era Como el capitalismo También más Idealista Y bonito Que no Se No se preservó Eh El El propio Marx lo dice O sea Es que el capitalismo Como funciona O sea Tiene Contradicciones Irreconciliables Una de ellas Es la que menciona Carazo De Me concentro Tanto en generar Ganancias Que se me olvida Que mis empleados O mis obreros Tienen que cubrir Sus necesidades Entonces Pero esa es una necesidad Que Esas son necesidades Que como no son Su problema Entre comillas No tiene por qué Cubrirlas O el outsourcing Pero por eso Llegan las crisis Por eso llegan Las especulaciones Y las crisis Del capitalismo O sea Sus propias Contradicciones Es lo que dice Marx O sea El El capitalista Acaba su propia Tumba Y por eso te digo Nos movieron A outsourcing Porque así No se tienen que Preocupar por derechos Seguridad social Jubilación Etcétera Pero lo que están Haciendo es acabar Con los propios empleados Por ejemplo Tenemos el ejemplo De Estados Unidos Donde no hay seguridad Social Y que literalmente Los pobres Están muriendo Y que es un país Donde se creen ricos Pero pues en realidad Los ricos Son los presidentes No sé Es lo que siempre Han criticado Desde 2008 Que hay Ciento Y tantos miles De casas vacías Y hay No sé cuántos millones De personas Viviendo en las calles Así que Este El capitalismo Va a caer Chicos Es inevitable Pero Hay que darle Un empujón Porque si no Todos nos vamos A ir con él Este es el problema Que ya estamos Tan metidos En él Que no podemos Cambiar Y lo que necesitamos Es encontrar Una manera De arreglar Este desastre Si no vamos A acabar Como en Chile En Chile Tuvimos este problema Que la gente Se dio cuenta De que su sistema De pensión No está funcionando De que ganan Muy poco De que No importa Que trabajes Todos los días Diez horas diarias No te va a alcanzar Para más Y que tuvieron que hacer Esta movilización social Muy fuerte Que qué bueno Que se hizo Es necesaria Pero también Necesitamos empezar A movernos A nuestros países Porque el sistema Que usamos aquí En México Es el mismo De hecho sí De hecho sí Así que este Hay que Hay que hacer Wells nos lo dice Hay que hacer algo Hay que este Y la visión derrotista Que tiene El personaje Es como que nos envía Un mensaje No seas así Haz algo Porque lo que hizo El viajero en el tiempo Fue huir O tal vez regresó O tal vez regresó Pero Este Es como que El mensaje De la máquina Del tiempo Es este Hay que evitar esto Nos está alcanzando Nuestro propio Nuestro propio Desastre Nos va A matar A todos ¿No? Y pues Wells se ve bien bonito Jugando Su juego de miniatura Ahí les vamos a poner Las fotos Ya Bueno Todas las Las fotos Y todas las Las imágenes Y datos importantes Links y demás Y los vamos a poner En la página De Facebook Para ahorrarnos De la cuestión De la edición Y así Pues Yo creo que Por ahorita sería todo Sí Yo creo que sería todo H.G. Wells Vamos a recomendarles Aquí Una edición Llamada Obras Maestras H.G. Wells Es de Editorial Tomo Editoriales Mexicanos Unidos No Es de Tomo Es de Emu Perdón Editoriales Mexicanos Unidos Perdón Es que los confundo Y todos Todos dicen Ay es que Tomo Ay es que Emu Pero Si tú no estás estudiando Literatura O si Realmente Tú lo que quieres Es leer las obras Y Esas ediciones Son muy útiles Sí Porque por 100 pesos ¿Qué te estás llevando En este libro? Es La Queda del Tiempo La Guerra de los Mundos El Hombre Invisible La Isla del Doctor Moró Que esa nunca la he visto Editada en algún lado El Alimento de los Dioses Que tampoco lo he visto Lo acaban de reeditar Pero es un libro caro Y algunos cuentos Sí Precisamente se llama El Alimento de los Dioses Y otros cuentos Y solo ese tomo Son 300 pesos Entonces sí es O sea la gente Basurea mucho Estas ediciones Pero la verdad es que Por un equivalente A 5 dólares estadounidenses Te estás llevando Todo esto En una edición Portable Bastante leíble Aguanta el abuso O sea No se des Es bastante resistente No se deshoja Es muy pequeña Despacio Es un papel muy ligero Entonces Es un salvavidas La verdad Y si no son muy Quisquillosos Tienen algunas faltas De ortografía Porque los producen Tan rápido Que luego sacrifican La revisión Pero No lo aprobamos Pero Ahí está Pero en general Si lo que ustedes Quieren es Leer la obra Yo les recomiendo Estas ediciones Si necesitan Estudiarlas Si necesitan Este Poner marcos Históricos O Profundizar en ella Pues sí Existen ediciones Más costosas Mejor hechas Mejor producidas Pero Eso depende De la necesidad Y las necesidades De cada quien Sí pero Repito Para leer Es muy fácil Esta edición La verdad Es que sí Este Nosotros les recomendamos Porque repito Es un libro Muy pequeño Tiene el tamaño De la pantalla De una laptop En cuanto a altura Es ligero No pesa nada Entonces no les va Si tienen una casa pequeña No les va a ocupar Mucho espacio Puede caber fácilmente En la mochila En la bolsa Inclusive Si son mujeres Lo más importante Es que Traen obras completas O sea No viene mutilado No viene resumido Son Son íntegras O a veces están divididos En dos o tres tomos Ajá Esta colección Es muy bonita Porque Está Julio Verne Está los Huxley Reciéndome Reciéndome salió Dobto Jeske Está Leon Tolstoy Está Skull Fitzgerald Está Lovecraft Creo que en esos días Son obras escogidas No completas Son obras escogidas Ajá O sea Son obras escogidas Las selecciones Están bastante bien Y a veces hay algunas cosas Que no se ven editadas siempre Como en este caso La Isla del Doctor Moro Y El Aliento de los Dioses Que es como que Nunca los he visto La verdad Nunca los he visto Yo los empecé a ver El año pasado Pero son editoriales nuevas Ajá Entonces este Convienen mucho Son muy asequibles Este Muy cómodos Y Pues la verdad Yo los recomiendo Para Quien guste de Explorar la obra Nada más Sí La verdad Este También pueden ir Por ediciones más caras Cátedra tiene ediciones De La Máquina del Tiempo Valdemar Valdemar sacó Los cuentos completos De De HG Bajo su línea Club Diógenes Pero pues Ya saben Valdemar Es desembolsar Mucho dinero No porque no valga la pena Sino porque No todos tenemos Para gastar en eso Lo vamos a hacer Pero no tenemos Las aspiraciones Ven El espíritu aspiracional Del capitalismo Chicos Pues Hay Película Este Yo recomiendo El remake De 2003 2002 No recuerdo Bien la fecha Ah si Productos culturales Comics Este Hay Creo que se llama Clásicos ilustrados Ahorita estos libros Ya no se consiguen Tan fácilmente Pero todavía Están en circulación Son un libro Que trae Dos o tres paginitas Por capítulo Adaptadas en comic Yo leí así La isla del tesoro Tom Sawyer Sé que hay de la guerra De los mundos Sé que hay de ¿Cómo se llama? De la máquina del tiempo También No sé quién sea La editorial madre Pero en España Los tiene norma Estas adaptaciones A novela gráfica De la obra de Wells He tenido la oportunidad De ver fotos En internet De cómo se ven Se ven muy padres No sé cómo Está la adaptación Pero he oído Buenos comentarios Este Yo recomiendo El remake de la película Es muy divertido Sobre todo porque Le agregan esta variante Del Llamemos Lo inevitable Para no decir destino Pues es que bueno Como todo el viaje En el tiempo Se lo debemos a Wells Pues básicamente Cualquier cosa Que tenga un viaje En el tiempo Es una referencia A Wells En The Big Bang Theory Hay un capítulo Buenísimo Buenísimo Sí Se compran la máquina Del tiempo En una subasta Pero creen que es una Pues creen que es una Miniatura Y les llega una Una réplica Tamaño real ¿Qué otra cosa sería? Sí, no Creo que eso sería Como que lo que más Me llega a la mente Porque en animes Yo no he visto No En videojuegos Tampoco Ah bueno Trae un ensayo Un ensayo ahí Sobre Porfirio Díaz Y Casas raras Bueno Entonces yo creo que Un día hay que traer Editoriales independientes Un programa Vamos a hacer Editoriales independientes Vamos a hacerlo Sobre todo porque hay Dos o tres editoriales Que están mencionando Ahorita en internet Que me llaman la atención También hay una Que se llama Ay no me acuerdo Pero Difunden mucho La cultura Este Gótica Entonces Si tienen Hay dos libros Que son De ensayos Que si bien No son muy académicos Las reflexiones Son interesantes Que al fin y al cabo El motivo de este podcast Siempre ha sido La difusión de la literatura Como algo Fácil Recreativo Y entretenido Así que pues De mi parte es todo También de la mía Nos regresamos Al dos mil Diecis Veinte ya Veinte Ya Y esperamos Emprender otro viaje Próximamente Nos vemos Nos vemos Si es que volvemos No olviden darle like A la página en Facebook Suscribirse al canal de YouTube Ayúdanos a llegar A los cien seguidores Para que nos den La ULR oficial Cuando lleguemos A los cien seguidores Abrimos un Instagram Si Si Con libros Y con ediciones Vamos a echarle ganas Este año Nada más Nos tomamos vacaciones Un poco largas Porque es temporada Difícil para nosotros Demasiado Y Bueno ya nos organizamos Y ahora si De como vamos a grabar Y este Y pues nada Ya Bueno Cuídense mucho Y hasta la próxima Cuándo 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 Cuándo